Un saludo a toda nuestra América, hoy me siento yo súper contento y complacido por tener a Evo Putin y acá a Maduro. Viva el mar y los movimientos sociales. Está bueno ya Evo, siempre estás hablando de lo mismo. Y viva el socialismo y todos unidos. Patria y vida. Tú siempre estás en lo mismo. Pero qué pasó? Qué clase metía patada a este hombre frente a la cámara.